Ahora sí, todo bien. ¡Chao! No es besártela, ¿eh? Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Ali y bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Oigan, el día de hoy tengo dos invitados especiales y amigos, es que la cuarentena ya nos tiene un poquito a topojados. ¿Sopojados, eh? ¿Sopojados? ¿Sopojados? Pero pues nada, el día de hoy vamos a hacer un videíto que, pues, por ahí les pedí que me mandaran emociones en Insta, pero antes de comenzar con este mero show, déjenme recordarles que si este es su primera vez en el canal, pueden suscribirse por ahí en el botón que está ahí abajo y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. También pueden ir a seguirme en todas mis redes sociales porque los abaz aparezco como al izquierdo con un guión abajo. De este lado tenemos al imprescindible cero presentable, Luis Abdul Arredondo. ¿Por qué cero presentable? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y... Aquí les vamos a dejar las redes de muchos. Y de este lado es la primera vez que estás en mi canal, ¿cierto? Sí. Aquí está... Mi querido, precioso y adorado Fontes. Hola, chamacos, ¿cómo están? Así que igual aquí les vamos a dejar sus redes, pero vean y lo siguen. Y ahora sí, mis queridos elpos y elpas de esta nación. Sean bienvenidos a un video más de nuestro canal. El día de hoy vamos a jugar bochar, matar o casarse versión... Tiktokers. A estos tiktokers que están participando que la verdad se m***** me mandaron un montón, no entendí por qué ching*** me mandaron tantas personas, pero los eligieron ustedes en las historias de Insta, así que lo que vaya saliendo va a ser completamente su responsabilidad. Los hago responsables a partir de este preciso momento de todo lo bueno o malo que pase en este video. Tú vas a comenzar. Ok. Esto va por edades. Primis. Según ustedes. Ok. A ver, ¿era necesario decidir eso en el video? Claro que sí. No es necesario. No, ¿saben qué? Esta es la más chiquita de las tres. Chiquita. O sea, baby. Chiquita. En el 2002. Hombre. Ya está en el 2015. Nació ayer. Nació ayer. Así que vamos a ir comenzando. Aquí pueden ver los papelitos, todos están guardados. No me interesa si salen vatos, si salen morras. Toca. Ok. Toca. Nada de que... Ay no, es que... Ay no. Ok. 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 Let's get ready to rival. Una, dos, tres. A ver, muestra. ¿Qué te salió? Saquemos el papelito de... Alá. ¿Cuál es la primera? María Bolio. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Imposible. Naim. Ok. Ok, ok. El español, ¿no? Sí, el español. Sí, el español. Hostia, tío. Hostia, tío. Y... ¿Alex Casas? Alex sí. No sé. Pues a Naim no lo conozco. Entonces yo creo que por el derecho de no conocerte amigo, te voy a tener que eliminar de este juego. Uy, ¿ahora con quién me caso? Qué difícil decisión, ¿verdad? Es para el resto de tu vida, eh. Sí, yo creo que me caso con Bolio. Y Alex Casas, prepárate amigo. No. Besó. Lo siento Bri, pero... Les tocó. Mi modo Bri. Tocó, tocó. Vamos a regresar los papelitos para que haya oportunidad de que alguien más le toque... Chaponés. Alex. Sí. Le toca a George. Tres. 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 Apelitos, va. Ok, listo. Vicky. Uy, amiga. Axel Ortiz. Axel Ortiz. El amigo de Kami. El amigo de Kami. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. El querido amigo. El querido amigo. Y... Itay Vargas. Ay, no, no pelicen. Pele, pele. Ok, me caso con Itay. Porque sabe bailar. Me gusta como bailar. Pues Axel Ortiz, prepárate para unos besotes. Y Miki, que Dios te bendiga, hijo mío. Muerta. Morita. Muerta. Ok, tres papelitas. Samara Montero. Oh, wow. Tengo buena suerte, tengo buena suerte. Brianda. Oh, wow. El otro es la mujer más, anda de suerte, eh. El Lucho. Amigo, perdón. No puede que sea... No, no. Yo le chupo. Cuello, cuello, cuello. No, no, no. ¿Te fijaste en qué dicha fue eso? No. Te lo voy a pedir, por favor, mátame. Es cuando salió tu papelito. No, no, no. Es que... Wey. O sea... Mátame. Por el amor de Dios. O sea, con toda la pena del universo. ¡Cuál pena! Mátame. O sea... Lucho, una disculpa. No, no, discúlpame. Discúlpame, tú a mí. Por la disculpa. Lucho. Discúlpame por haber... Por haber salido. Yo perdón por estar en esa lista. Perdón por haberte salido del vaso. Lucho ha muerto. Me caso con Brianda. Definitivamente. Porque la Quiero Mucho es una excelente mujer. Y, pues, Samara, te digo. Llámame. Besotas. Ah, te lo mire innecesario, ¿eh? Segunda ronda. Segunda ronda. Segunda ronda. ¿Viste? Oh, yeah. 1, 2, 3. Ahí está. Dame con todo, bebé. Primer Plito. Esta ronda que está apareciendo por aquí. Se llama Mapusa. Mapusa. Ok. Sí sé quién es Mapusa. Pero luego, luego, luego. Tenemos a... Marvin. Ok. 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 No te puedes irse al juego así, ¿eh? Vamos a decir que nadie se puede echar para atrás. Míralo este juego, ¿eh? A ver, Shario, Mapusa, Barbies y Legna. Yo creo que me caso con Mapusa. Sí, es muy chistosa. Me haría reír. Toda la vida me haría reír. Sí, todo bien. Elimino a Barbies. La verdad no sé cómo ser eso. Y perdóname Rufas, pero Legna se va a venir conmigo un ratito. No es chistoso. Cancela. Me cancela, no sé por qué. Porque es tan explícito. La segunda ronda, la segunda ronda, la segunda ronda. El primero principal es... Me toqué muy buenos personajes. Amadorar. Amadorar. Nicky. ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! A ver. Les daño a Tony López, amigos. Escribe. ¡Oh, oh, oh! Y Alex... Sí. Ok, bye, Alex Casas. Sí, vamos. Me caso con Tony López y me leso a Amadorar. No es besártela, eh. ¿Cómo escuchar? Acabamos de decirlo. De una vez te recuerdo, eh. O sea, porque besaban cualquiera. Pues bueno, esta nada más es una cuchara. Esta es toda la vida. Es el casamiento. Ok, Amadorar. Un besote, Tony López. Te toca, Alex. Espero una gran argolla. ¿Lista? Tela. Mapusa. Ralph. El demoledor. Ralph, Ralph. Y... Oscar. Ah, Oscar. La tengo difícil, eh. Pero... Pues ni modo. Le voy a dar cuello a Scarlett. Porque igual no es que no la conozco mucho. Aparte, no, no. Me caso con Macusa y Ralph. Es mi hijo. ¿Quién? Yo se te acuerdo. Mídalo. ¿Cuno? Ok. ¡Cuno! ¡Cuno! Montesco. Ya sabemos a quién va a matar. Mariana Casanova. ¡Ay, no! ¿Por qué? Pachale. Puta, no puedo. Esas veces que... Es que si me caso con Mariana, me tengo que coger cualcuno o así. Y no está relativamente... Güey, igual te puedes tipo... Es que no está... No está bien que diga que me lo vaya a coger a este güey porque vive conmigo. Y me haces cena, eh. Ya es como tu esposa igual. Cásate con fonte. Me limpio la casa. ¿Qué más quieres? Bueno, está bien. Me caso con George. Bye bye, Puno. Perdóname. Discúlpame. Bye bye. Pero pues es Mariana. O sea, hola. ¿No? Ahí estás, Mariana. En mi corazón. ¿Qué es eso? Ahí te va, eh. Ahí te va. No es porque a ti ya te tocó la Toni López, güey. Legna. 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 Bravo. Ok. Y... Scar Day. Oh, yeah. Bye, Legna. Wow, difícil decisión. Pero pues Scar Day tiene novio. Entonces, un besito. ¡Que no es un besito! Te la vas a comer completa. Toda. Sin prejuicios. Ok, me caso con Scar Day. Atrás. No quiero problemas. Y pues, Ralph, te espero en el cole. Venga, venga, venga. Ya se están eliminando algunos. Voy yo. Venga, dala, dala toda. A ver, veamos estos papeles. Uno, dos veces. Wow. Creo que no vale, ¿o sí? Sí, sí vale. Sí. Porque la segunda es cuando se elimina. ¿Quién es Addison? Addison. ¿Cómo que quién es Addison? ¡Ah, la cosa! ¿Quién? ¿Cómo que quién es Addison? Es la que me mostraste. Es la hermosa preciosa. Ah, sí. Y la bien y ricolina. Ok. Igual no es como que tienes muchas opciones, bro. Sí, por eso ya la tengo aquí en la mano. Y pensando qué hacer con Addison. Para matarte no, mi amor. Que sí me caso con Addison. No sé. ¿Qué? Mira, aquí nadie se los asignó, baby. Aquí te salgan del vaso. Vaip uno y pues nadie. Trae ganas de una española esa. No me da una opción, eh. O sea, no se me da una opción. ¿Quieres la nacionalidad española? Eh. Pues la mexicana la quiero. Mátemelo más, mátemelo más. Oigan, ¿me saltaron? No. Sí. Sí. El segundo él. Ah, tú te saltaste sola. Sí, sí. Es que quisieran llevar a Addison. Bueno, bueno. Ya, no importan. No importan. No importan. No importan. No importan. Mañana Casanova. Ok. Esa ya es su segunda, ¿no? Es su segunda. Menos mal le salió. Toni López. Oh, ese no se puede, eh. ¿Por qué no pendeja? ¿Qué? Y Barb. Bueno, ya. Ay, bueno, está muy fácil. Chao Barbz o como sea que se llame. Evidentemente me caso con Mariana. Y pues me cocho al torneo. Es que ella se está proyectando el futuro también. O sea, sí. No, pues yo me casé con él. ¿Cuál? Por eso. Por eso, mami. Eres mi amiga Tela, perdona. Salud. A ver, veamos. ¿Qué pasa aquí? Dale, dale, dale. Veamos. A ver quién sale. Tatiana Ortega. Una de las que ve a las Ortega. No sé cuál es exactamente. De las que a veces sale con la doña. Ajá, sí, sí, sí. Sí, exacto. Tay Vargas, esa es su segunda. Ajá. Oye, te has salido dos veces y Tay, eh. Y Tay. ¿Qué pasó? Jaló. Y Orson para ella. Ok, la gemela va ahí. Y Tay, pues me vuelvo a casar con él. Ya lo saco, ¿no? Ya. Y Orson, prepárate. Diosita. Venga. Venga, luchito. Fontejo. La vida quiere que te mate en algún momento. Tatiana Ortega. No había salido. Acaba de salir. La volví a elegir. Una de las que ve a las Ortega. Es que no sé cuál es de las dos. Y... María Wario. ¿Otra vez? Es puro repetido expresalero, pero en diferente orden. Bueno, Tatiana, no te conozco, ¿no? Perdóname, discúlpame, pero bye. Contes. Pues evidentemente no te voy a acoger, amigo. Ay, qué triste. Qué tonto. Así que solamente me voy a casar. Está bien. A distancia, eh. Arreglado, patrimonio arreglado. Te dejo que vayas con María a hacer tunas. Sin regalos. Sin regalos de aniversario. Y pues ya me como a la María. Venga. Me lo trago. Menos bien, eh. Menos bien, la verdad. Ok. Ahí va. Ahí va. Te amo. Sofía Matay. Te vas Mariscal. Oh, guau, te salió el grupito, hija mía. Por favor, ayúdame, Diosito. Es un mis, ¿no? Y Amara, qué linda. Amara, qué linda. Es la hermana de Ami, ¿verdad? Sí. No, pues eso ya tienes que... ¿Se puede matar de a dos? ¿Puedo matar a todos? No, digo, tipo... Chetos. No, pues mira, mato a Sebas. No hay más. No hay más. Rest in peace. Rest in peace. Me caso con Amara. Y pues ni modo, ¿no? Hija mía. Pues amigo, un guay nice tendo. ¿Qué vas a saber? Igual ahí tengo a Lyson. Por cualquier cosa, ¿no? Tráete Lyson, eh. Ignacia Antonia. Ignacia Antonia. Ok. Ok, todo bien, todo bien. Montpantoja. 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 Oh, guau, Montpantoja. Daniel Vargas. Eso me dio con esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Te tocó una excelente rota. 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 Va, va, va. Daniel Vargas. Pues bye, amigo. Mi caso con Montpantoja. Visión a futuro. Tengo que proyectarme. Me voy a casar. Y Ignacia Antonia. Hola, ¿cómo estás? Este... Sí. No digas tanta leperada. Pues me la como, ¿no? No, estoy chiquita, wey. Pero, ¿qué hago? Pues, ¿qué hago? Pues, ¿qué hago? No, en mitad del cine, wey. Sí, hoy en helado. Pero, ¿qué se me... Un heladito. No es cazar, dormir y... No, no es cazar, comer y... Bueno, la espera. Mira, mira. Guarda ya, papi. Sí, pues, ¿ya qué puedo hacer? ¿Te preguntas más, Lucho? ¿Qué hago? No te gusta. Respira, vente. Pues, wey. Por zapadilla. Por sol. Wey, wey, wey. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Kevlex. Kevlex. Y... Sebas Mariscal lo mato. Lo mato. Lo mato, lo mato. Sí. Y te quedan dos, te quedan dos. Ok. Nos empadilla igual. Nos echamos la cuchada. Kevlex, me caso contigo. Sorry, don't me. ¿Cuántas personalidades matan a una? Por favor, Diosita. Ok, tres. Audrey. Ruth Contreras. Oh, wow. Yo misma. Esto no se vale, ¿cierto? Sí se vale. ¿De qué no? No, wey. ¿Qué pedo? Ni modo, te saliste. La verdad, la verdad mato a Audrey. Porque capaz que me quieren ir a visitar y me infecto en una chingadera. Me caso conmigo misma porque, pues... Amor propio. Amor propio. No se tiene que amar. Y pues, Ruth, chiquito Milo. ¿Dónde te cagas? No se llora. Arrasando con la vida. Cosechando la alegría. No hay obstáculo que me impida. Saludos, Thalia. Talia, si estás viendo este video, saludos. Saludos, ¿no? Saludos. Y a Tommy que quiero sacar música. Haslen. Ignacia Antonia o... Hey, traes ahí un tema. Por los españoles. Sí, aquel... Ah, no, y es chilena, ¿no? Es chilena. Sí, es chilena, se cancela. Sí, perdona a mi Ignacia Antonia y tú que me seguiste el rollo. Mon Pantoja. Ay, ¿qué? No puede salir. Estas dos veces así. ¡Vos nos toca! Ya la mataste. Te había quemado. Me quedé con el pezajo. ¿Sabes qué? Los maté. Ya lo juro. Chao, Yashlin. Ajá. Perdón. Me caso con Mo. Ajá. Y pues ya Ignacia. Ya. Se las acabaste a las dos. Se las acabaste. Se las acabaste. Se las acabaste. Ajá. Una, dos, tres. Venga, dale. Amadorat. Ya es tu segunda. Ok. Ya es tu segunda. De las dos te salió a ti, eh. Amadorat. Es capaz que te regrese al camino de Dios. ¿Por qué no te callas, Orianda? Sale el chapaquito. Amelipa. Oh, wow. ¡Qué buena ruta! Amadorat, un saludo hasta el cielo. Me caso con Brianna. Y pues cuando me lipa, los quises. ¡Que no son pesos! Es una cochaba con la comida. Es que le salió a una vieja unos pesos. Con todo respeto, eh. Unas agarradas de mano, mami. Con todo respeto. Sí, sí, claro. Daniel Vargas, Sofía Mata otra vez. Y Amara. ¿Qué? Me caso con Amara, mato a Sofía, y me calló a Daniel Vargas. Ni moda. Ni moda. Ni moda. Bueno, misiela. Ni moda, misiela. Me salió Audrey. Kevlex. Oh, wow. TikTok, TikTok. Y Hashlim. ¡Qué extraña combinación! Cuidado con sus decisiones, eh. Sí, no, sí. Porque va a quedar. Vale. ¿Hasle? Ok. Perdón. Me caso con Kevlex. Igual este, ¿no? Manteniendo distancia. Sin celebrar aniversarios. Y, pues, Audrey. Pues es que no me quiero coger a Kevlex. Cállate, te gustes. Te gustes. Te gustes solo. Te gustes solo. Nosotros no te vamos a sacar de tu ahogamiento, eh. Kevlex. No te me antojo. Sorry. Veamos. Ricky Arenal. Es el novio de Audrey. Ok. Sorry, por conocer a todos los tiktokers. Miki. De nuevo. Le salió Miki de nuevo. Miki y Addison. Ok. Bye, Miki. Chao. Wow. Me caso con Addison. Ok. Pues Ricky Arenal. Sin besos, dice. Me llevo el light bulb. Tengo rufas. 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 Esperate, está diciendo rufas y rox. Mira, yo creo que no me vas a matar. Ah, ok. Lucho, ok. Lucho, ok. Me salieron los besos de mi Que aferrado Lucho Es que escógeme, no me mates No pues mato a Rufa Chao con la pena, me caso contigo A hueva, pero pues así no normal No he hecho nada Lucho, quiero pasar de lanza Y pues Rod ya sabes papito ¿Dónde te cojo? ¡Charlie Avenue! Si me estás viendo mami Si me estás viendo ¡Hi! Tamara Montero Esta es fácil Bye Ilica Pero regresalo Por favor regresamelo Me caso con Charlie ¿Por qué es fácil? ¿Por qué? Claro no, esta bien alcanzable Porque por si no te pega el Tik Tok Que te levanten la Charly ¿No? Claro, claro Charly Me caso contigo y Samara Hola Unas comiditas ¿No? Me siento bien nervioso Estamos más cerca que hemos estado en una relación en mucho tiempo Así que denos chance Charly D'Amelio Oh yeah yeah la muñeca fea Rufa Alí Pues vean Rufas Sorry Tres sin fines Me caso con Alí Y pues Unas cochaitas Unas cochaitas Charly D'Amelio Amigos este es prácticamente el fin eh Es prácticamente el fin El fin de los tiempos Ilica Oye Ah Ay güey yo creo que este no vale ¿Por qué? Pues es el güey de Charly Ah ¿No es Tik Toker? Pues Pues ella lo hizo ¿No? Si Como pasa muy seguido el Tik Tok Lil Hoodie Y Ricky Arinal Promato a Ricky Me cojo a Lil Hoodie Lil Hoodie Oh yeah Oh yeah la muñeca fea Oh yeah Y pues me caso con Elílica A ver A ver Reta final de este juego Con Elílica Axel Ortiz Y Lil Hoodie Chao Axel Me caso con Lil Hoodie Y unas cochaitas con Elílica Ok Yo he llegado a la parte final Pero antes de cerrar este video Yo te quiero preguntar De todos los Tik Tokers que salieron ¿Con quién si te casarías? Uy no sé Con Montpantoja Ok ¿Tú? Oh wow Y es que estreno Pero ni la pensaste güey No decía Estreno a Montpantoja Pero a mí no es Montpantoja Oye pero ¿Con Montpantoja? Pues no sé Es que estoy entre dos Entre el Tony y el Rod El Tony porque es súper acasada Sí ¿no? Pues yo creo que con el Rod Está en México Está una buena sensación Besos ¿Y tú con quién te casarías? Yo con Nome Yo no voy a ver Igual esto era algo que ya Tony no sabía ¿no? ¿Con Mariana? ¿Por qué haces esto güey? Hay muchos problemas ahí amiga ¿Qué les pareció este video amigos? Si sintió la adrenalina ¿no? Y mi corazón nunca había jugado este juego en mi vida Intenso 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 Pues bueno ustedes eligieron a los tiktokers que participaron Así que muchísimas gracias por haber sido parte de este video Gracias por estar aquí y habernos visto Ya saben quiénes serían nuestras verdaderas parejas El Tony López Porque entonces Bueno Y ahora sí eso ha sido todo por este video Muchísimas gracias por haber estado aquí Recuerda que si te gustó puedes comentar, compartir Y reventar ese botón de like Para que podamos seguir haciendo muchos pero muchos más videos en este canal Y ahora sí amigos, amigas les voy a dejar en la caja en la descripción En las redes sociales de estos mocosos para que vayan y lo sigan Y en el canal de cada uno va a haber otro video de algún juego pendejo que se nos ocurrió Y ahora sí eso ha sido todo Nos vemos en el siguiente video ¡Chao! ¡Besos! En el canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!